Pero hago siempre lo que quiero y mi palabra es la ley No tengo trono ni reina ni nadie que me comprenda Pero sigo siendo el rey Hay algo de ti que enamora Que me hace extrañarte a cada hora Bebé hay algo de ti que me mata Que cuanto más me ignoras más me encanta Necesito ya una gota de amor Que la realidad es que no sé a dónde voy No sé lo que hoy me está pasando Cada día que pasa más te extraño Para la mujer me estás haciendo mucho daño Que siempre acaba mal lo que mal empieza Ahora mi corazón es un rompecabezas Arreglame mujer que se me va la vida entera Arreglame mujer que se me va la vida entera